En solo dos años, el presidente Joe Biden ha vivido una de las fases más transformadoras de la política exterior de su país en décadas. Por esa razón, en su inminente discurso del Estado de la Nación, el demócrata tocará varios aspectos internacionales, empezando con la actual guerra en Ucrania para demostrar algo importante al presidente Vladimir Putin, en opinión del profesor Jeremy Suri de la Universidad de Texas. Es absolutamente crucial que Vladimir Putin reconozca que la mayoría de los estadounidenses y sin duda la mayoría de nuestros líderes electos respalda firmemente a Ucrania y hacer retroceder la agresión rusa. Putin buscará si eso es realmente cierto y buscará signos de debilidad o de ruptura de esa coalición dentro de Estados Unidos. Además del duradero apoyo a Ucrania, Estados Unidos tiene su mirada al Indo-Pacífico, sobre todo para contrarrestar la avanzada económica, militar y política de China y sus miradas que tienen objetivos muy, muy agresivos. Y casi todos sus vecinos, haciendo falta por Rusia, tienen problemas con China. Y muchas veces también la China también habla siempre de una potencial invasión de Taiwán. Quiero de verdad subrayar el hecho de que no es una prioridad solo de Biden, es una política de la administración americana desde hace años. Según las estrategias de Biden, es en esta región que se desarrollarán los intereses estadounidenses de los próximos años y por eso buscará la aprobación del Congreso. A diferencia de su lenguaje con Rusia, con China también continuará enfatizando la necesidad de negociar y la necesidad de, mientras se mantiene firme contra China, también continuar trabajando con China. Al mismo tiempo, la tensión sobre Oriente Medio parece desvanecerse, según la experta Gaia Pellegrini. Creo que la base es la independencia desde el rasgo económico, o sea que como no necesitan el petróleo de esta zona, la importancia del Oriente Medio para los Estados Unidos ahora es totalmente secundaria. Lo que es importante es reforzar el frente europeo. Mirando América Latina, la región interesa a Biden cuando se habla sobre todo de migración hasta la frontera sur de Estados Unidos. En particular, el demócrata busca soluciones para detener el flujo récord de migrantes, que ahora empieza desde antes del tapón del Darien. En este momento Biden está diciendo, nosotros somos demócratas, nosotros queremos ayudar a la gente necesitada. Lo que le estamos diciendo es, crean en el proceso, confíen en el proceso y legalmente no van a poder entrar en Estados Unidos. La reapertura de las relaciones con Venezuela podría ser un cambio importante con la administración Trump. Con Cuba y Nicaragua el hielo se queda, pero según el profesor Diego Batisteza, Biden en América Latina busca que los países no den problemas y que no se acerquen demasiado a China y Rusia. Biden en este momento no está enfocado en América Latina. Lo que quiere hacer Biden es limitar los problemas que según su perspectiva pueden llegar de América Latina. De hecho, en la cumbre de los tres amigos que se ha celebrado en Ciudad de México a comienzo de enero, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un petitorio a Biden. No te olvides de América Latina. Biden busca fortalecer el concierto de relaciones internacionales con sus aliados, en particular en la OTAN. Y mirando al estado de la nación, la lucha internacional contra el cambio climático es un tema que también mencionará el presidente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Gracias. 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 Gracias.